Bien, o se vienen las semifinales de la Copa Libertadores de América. Hay un equipo argentino que va a participar en ellas, es Boca Juniors. Pero, Diego, tenemos más información. Sí, por supuesto. Uno argentino y hay tres brasileros. Y no es la primera vez que pasa en los últimos años. Ya te lo vamos a contar en detalles. Bueno, ¿cómo quedaron las semifinales? Lo decías vos. Boca que arranca de local frente a Palmeiras una vez más, de manera consecutiva, en semifinales. Por ende, jugarán en el Estadio Alberto J. Armando, es la famosa bombonera y definirán en el Allianz Parque de San Pablo. Vamos a la otra placa entonces para contarte el historial entre estos clubes. Recordemos que quedaron Inter y Fluminense por la otra llave. Bueno, 12 enfrentamientos entre sí. 11 fueron por Copa Libertadores y uno por Copa Mercosur. Acá vemos que el Genese ganó dos y el Verdao ganó tres. O sea que está arriba en el historial. En los 90 minutos. Sí, pero además en la siguiente placa te vamos a contar un poco el desglose, no la foto. Porque claro, así en el historial queda arriba Palmeiras. Sin embargo, vamos a ver la importancia de los que ganó Boca Juniors, que justamente ganó la final del 2000 ante Palmeiras y lo eliminó en dos semifinales. En la siguiente a la que había ganado, 2001, y en la 2018. Claro, Boca cuando lo elimina en esta semifinal, después también obtiene el título. Exactamente. Bueno, y en 2018 se da la final en Madrid con River. Vamos a la siguiente placa entonces, para contarte más información sobre Boca, la Copa Libertadores, porque es el primer equipo en la historia en llegar a semifinales sin haber ganado un partido en fase eliminatoria. Empató en octavos de final frente a Atlético Nacional y lo propio hizo ahora frente a Racing. Y es el club con más semifinales jugadas, 15 en total, en formato mano a mano, ¿no? En formato mata-mata, en total 19, ¿sí? Vamos a la siguiente placa entonces, para contarte sobre este hombre. Es Sergio Romero, que tiene 7 vallas invictas en 10 partidos, solo recibió 4 goles en esta edición, un promedio muy alto o muy bajo, mejor dicho, de goles en contra. Atajó 5 de 8 penales en la Copa. Es impresionante. Y además atajó 8 de 14 penales, más de la mitad desde su llegada al Club de la Rivera. Y esto es fundamental, tener un arquero que ataja penales en una Copa como la Libertadores. Y hablamos del otro arquero, de Gabriel Arias, el de Racing, que atajó 8 penales en la Academia. Ahora, 6 fueron a su derecha, ¿sí? Y fíjate que Boca los pateó todos a la izquierda de Arias. Por ende, lo tenían estudiado. Estaba estudiado, claro. Exactamente. Bueno, y Marcos Rojo, a quien tenemos en pantalla, igualó el récord de Cristian Pavón en Boca. ¿De qué hablamos? No erró ningún penal en tanda de definiciones, desde los 12 pasos. 7 de 7. Hasta ahora, además, de haber pateado algunos por el torneo. Bueno, y esta es la tercera edición consecutiva. Decíamos, hay un argentino, tres brasileros, en que se da justamente esto, de que tres clubes de Brasil llegan a semifinales. En 2021, Atlético Mineiro, Flamengo y Palmeiras. Y en 2022, la edición pasada, Atlético Paranaense, en este caso. Y se repiten Flamengo y Palmeiras. Por tercera vez consecutiva, Palmeiras, el próximo rival de Boca Juniors, que se jugará la ida, aparentemente, el 27 de septiembre. Miércoles caería. Los dos encuentros en simultáneo, todavía horario a confirmar. O sea, habrá un brasileño en la final... Sin duda. ...que tendrá la ventaja, si se quiere, de jugar en Río de Janeiro, esa final. Claro, en Montevideo. No, en Río de Janeiro. En Río de Janeiro. Inter o Fluminense llegarán a la final. Justamente estos dos equipos que vemos ahí. Y puede ser también Palmeiras o Boca Juniors. Gracias, Diego. Ya seguimos con más información. Ahora es momento de hablar de los Estados Unidos.